Hola, muchas gracias por la invitación por parte del Programa Migrante. Mi nombre es Sandra González, soy consejera de la Escuela Pioneer del Grado 10, y conmigo tengo a mi compañera. Miriana del Toro, también soy una consejera de Pioneer Valley, ahorita cubriendo los estudiantes del año 12. Ok, y hoy vamos a platicar sobre los requisitos de la graduación, que es información importante para todos los papás, para que sepan lo que es esperado para que los estudiantes obtengan su diploma y también para que sepan de sus opciones después de la preparatoria. Entonces, para empezar rapidito, queremos repasar la agenda. Vamos a pasar o repasar los requisitos para la graduación grado por grado, desde el grado 9 hasta su último año, que es grado 12. Vamos a hablar sobre los requisitos universitarios, que nosotros normalmente lo referimos como A through G o A through, A, A, G. Le vamos a hablar de los promedios y los grados de la preparatoria, comparado a los de las universidades. Hablar sobre las actividades extracurriculares. Y vamos a terminar con la conclusión o en donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Vamos a repasar los requisitos del distrito, que es Santa María Union High School District, para poder tener los requisitos completados y poder obtener un diploma. Ocupan los estudiantes tres años o 30 créditos de historia, que es historia del mundo, historia de Estados Unidos y gobierno de economía. Para inglés, ocupan cuatro años o desde su año nueve al año doce, van a estar tomando clases de inglés, que son 40 créditos. En matemáticas, ocupan 20 créditos, que son dos años, pero necesitan completar lo que es el equivalente de álgebra 1. Sea álgebra 1, A, B, o el que se le llama dos años de álgebra, so A, B, C y D. También necesitan completar las ciencias de laboratorio. Son 20 créditos, dos años, que viene siendo sus ciencias físicas y sus ciencias biológicas. Ocupan un año de artes visuales, idioma extranjero. También puede ser carrera técnica. Ocupan electivas 75 créditos, 5 créditos de salud y 20 créditos o dos años de educación física. Son un total de 220 créditos para poder obtener un diploma para la escuela que están atendiendo. Ahora, los electivos que son de 75 créditos, se escucha como que es mucho, pero en realidad no es tanto porque, por ejemplo, si un estudiante toma más de dos años de los requisitos de matemática, ese tercer año puede sumarse en los créditos de electivas. Al igual que una ciencia, si un estudiante toma más de dos años de ciencia, esos van a ir a sus electivos. Al igual si una arte visual, idioma extranjera o una carrera técnica, todas las clases en donde ellos tomen más de los requisitos van a los créditos de electivos. Entonces, 75 créditos en realidad no son muchos. Entonces, el primer año de un estudiante en la preparatoria es una introducción de lo que es la preparatoria. Entonces, las clases que normalmente se les da a los estudiantes es clases de inglés 9, su matemática, educación física, ciencia física, la clase de salud y una lectiva. Esta lectiva puede posiblemente ser una ciencia, puede ser una clase de matemática de apoyo o dos clases de matemática, puede ser un lenguaje extranjero, artes visuales, una clase de negocio o carrera técnica. Al final del grado 9, el estudiante debe de completar mínimo unos 60 créditos y es al final del año que sería en junio. Ahora, para el grado 10, estas son las clases que son requeridas. Inglés 10, matemáticas, historia del mundo, ciencia biológica, educación física y una lectiva. Y al final de su grado 10, el estudiante debe de tener mínimo 120 créditos. Ahora, para el grado 11, las clases que son requeridas son inglés 11, la matemática, historia de Estados Unidos y aquí es donde van a tener más opciones de lectivas. Y como había mencionado, esta lectiva puede ser otro año de ciencia o puede ser otra segunda clase de matemática, otro año de un lenguaje extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde va a haber más opciones para poder tomar más clases y ahí pueden completar los créditos para las lectivas. Ya al final del grado 11, el estudiante debe de completar un total de 180 créditos. Para el grado 12, que es el último año, y en este año hay mucho que hacer para los estudiantes, no nomás es de estar tomando sus clases en la preparatoria, pero también de llenar solicitudes para ayuda financiera, para las universidades o las universidades estatales. Entonces, hay mucho que hacer al grado 12, pero las clases que son requeridas son inglés 12, gobierno y economía y las siguientes dos a cuatro clases serían lectivas. Los totales de créditos que un estudiante debe de tener para el grado 12 es 220 créditos o más, pero máximo, mínimo, 220. Ahora, si el estudiante desde el grado 9 hasta el grado 11 completa todos sus créditos, no se atrasó, no reprobó, todo va bien, su estudiante puede calificar para tener solamente cuatro clases, que eso significa que va a tener un horario corto. Pero si su estudiante se atrasa, entonces va a tener cinco, seis, o posiblemente hasta siete clases para asegurar que su estudiante completa los 220 créditos. La otra cosa que quería mencionar, para los estudiantes que están completando sus requisitos de su año 9 al 12, si se empiezan a atrasar en créditos, sea de su año 9, 10, 11, o 12, empiezan a reprobar clases, entonces ya se consideran deficientes en créditos y arriesgo a graduarse. Si llega un punto que ya no pueden completar clases porque están atrasados en muchos créditos, entonces se va a transferir al estudiante a la escuela Delta High School para tener la oportunidad de que todavía puedan completar sus créditos. Y la Delta High School es una escuela alternativa en donde el estudiante puede completar los créditos más pronto comparado a una escuela regular. Porque en una escuela alternativa, los estudiantes tienen cuatro términos. Cuando en una escuela regular nomás son dos, entonces es más rápido para que el estudiante pueda recuperar créditos. Más aparte, si al final del grado 12 el estudiante todavía no alcanza esos 220 créditos, le dan la oportunidad de que siga estudiando para que pueda alcanzar sus créditos. Vamos a platicar acerca de los requisitos universitarios y compararlos con los requisitos del distrito. Son muy parecidos como están viendo aquí en la gráfica. Por ejemplo, para los requisitos A a G, que son los universitarios, para historia ocupan dos años. Si se fija en la preparatoria, ocupan tres años. Entonces, mientras que el estudiante obtenga una calificación de C menos o mejor, entonces ellos siguen en el camino de la universidad. Si agarran una D, entonces esa es solamente para el diploma. Califican todavía para obtener esos créditos. Para su inglés, son cuatro años, igual que los requisitos de la preparatoria. Para matemáticas, un poquito diferente. Es requisito, son tres años. Recomendados son cuatro. Pero necesitan completar álgebra uno, geometría y álgebra dos, que eso es el mínimo. Si el estudiante quiere continuar, puede hacer análisis, matemáticas de análisis, estatísticas, cálculos. Son todos los estudiantes tienen la oportunidad de continuar obteniendo más créditos y moviéndose hacia adelante. En ciencias de laboratorio, aquí se ocupa un requisito de dos años, pero es recomendado tres. Son entonces muy parecido a la preparatoria como sus ciencias físicas y sus ciencias biológicas. Pero en este caso, para la universidad, ocupan química. Es muy importante. Para el idioma extranjero, ocupan un mínimo de dos años y es recomendado tres. Para sus artes visuales, un año y sus selectivas es un año. Usualmente, sus estudiantes, ellos se gradúan con más de 220 mientras que están pasando todas sus clases. Ahorita, por ejemplo, aparte de obtener la calificación de C-, si un estudiante está interesado a atender a una universidad, van a tomar exámenes de admisión que son SAT o ACT. Ahorita, en las circunstancias que estamos de larga distancia de aprendizaje, estos requisitos de los exámenes los cancelaron. Solamente son opcionales. Si el estudiante quiere tomarlos, puede tomar, registrarse y tomar estos exámenes, pero no los van a usar contra ellos. Entonces, cada universidad es un poquito diferente. Servicio comunitario, nosotros no lo requerimos para el diploma, pero para la universidad no es necesariamente un requisito, pero sí les pone más puntuaje cuando los están evaluando para que puedan ser aceptados a la universidad. Entonces, recuerden que las calificaciones para las clases que son universitarias, como dijo la señorita del toro, necesitan los estudiantes tener mínimo, C, menos o mejor. Pero para los requisitos de la preparatoria, una D es pasar. Las actividades extracurriculares que ofrecemos en nuestras escuelas, hay oportunidades de que el estudiante pueda ser un líder, liderazgo o en clubs, sería dentro de la escuela. También pueden hacer actividades fuera de la escuela, como horas comunitarias o un trabajo. Mientras que están en la escuela, pueden, tenemos como aproximadamente unos 60 clubs y deportes conjuntos para que el estudiante pueda involucrarse y conectarse más con la escuela. Uno de los deportes que tenemos es wrestling, tenemos, son luchas de mujeres, luchas de hombres, tenemos basketball, tenis, baseball, football. Hay muchos deportes que los estudiantes se puedan involucrar. También está la oportunidad de involucrarse en las artes, en la música, el drama, el baile. También pueden, pueden ellos trabajar, si en caso de que tengan que ayudar, you know, pues con algunos biles que tengan que pagar o simplemente para ahorrar dinero para el futuro. Servicios comunitarios. Nosotros tenemos un centro de carreras en el cual nuestra especialista les ayuda a los estudiantes a buscar una organización o una agencia donde los estudiantes pueden poner horas voluntarias. Y les ayudan con la aplicación y el proceso. Muy importante de visitar colegios y universidades para que puedan también obtener más conocimiento en qué escuelas se van a meter o involucrarse o que sean aceptados. En Zillow, Zillow usualmente hacen presentaciones en las clases de inglés en el año 9, en el año 10. Usualmente es el enfoque. Y este programa es para enseñarle a los estudiantes de diferentes carreras. So, les pregunta ciertas preguntas y basado en sus contestaciones, los acomoda a diferentes carreras que son importantes o pueden ser un potencial donde ellos pueden involucrarse en un futuro. También tiene diferentes entrevistas con personas que ya están en ese trabajo y tienen experiencia o les dan información a los estudiantes. Tienen diferentes videos que los estudiantes pueden obtener más conocimiento, más información para que puedan agarrar experiencia y puedan tomar una decisión más madura en qué es lo que tienen que seguir adelante. Para poder continuar con su educación. Van a estar con más conocimiento y preparados a lo que quieren hacer en su futuro. Es muy importante que hable con su estudiante acerca de sus intereses, sus fortalezas, sus habilidades, sus metas. Para que así ellos puedan inspirarse y continuar con su educación para que puedan tener un mejor futuro y un mejor salario, una mejor estabilidad. Es también muy importante que ustedes como padres se comuniquen y tengan esa comunicación con el consejero o consejera de su estudiante de la escuela donde va. Acuérdense que los consejeros ahí nosotros ofrecemos ayuda personal, social, emocional, también nos concentramos en ayudarlos en lo académico, hablar de los colegios y carreras y entre otros servicios más. También podemos conectarnos a servicios dentro y fuera de la escuela. Les aconsejo a todos ustedes que están aquí presentes viendo este video que hagan el tiempo para hablar con la consejera o consejero. Hablen de las clases que su estudiante está tomando, las clases que su estudiante necesita para poder seguir al colegio después de la preparatoria. Tengan esa comunicación y relación para que los estudiantes también sepan lo importante que es para ustedes en que sus estudiantes tengan un futuro mejor. Es una inspiración para todos los papás que es nosotros los papás siempre queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor de lo que nosotros tenemos. Entonces apóyenlos, estén en comunicación, hablen con los consejeros o los maestros y apóyenlos en todo lo que necesiten. Para más preguntas, como mencionó la consejera González, los invitamos a que hagan una cita o se comuniquen con su consejero o su consejera para que puedan involucrarse un poquito más y entender los requisitos de la graduación o los requisitos para ir a la universidad o qué pasos tienen que tomar para poder llenar ciertas aplicaciones, ayuda financiera. El año 12 es el año más difícil con muchas más responsabilidades para el estudiante y hay muchas aplicaciones que tienen que someter. Otra de ellas, aparte de su ayuda financiera, son las becas privadas. Y esto es muy importante que usted esté involucrado a cada paso para que así usted los pueda apoyar y ellos se sientan que no están solos en esto. Entonces estamos aquí para ayudarlos, para apoyarlos en lo que ustedes necesiten y esperemos que muy pronto pues hagan su cita con su consejero o su consejera de la escuela que su estudiante está atendiendo. Y muchas gracias otra vez por invitarnos a presentarles esta información y esperemos un buen futuro para todos nuestros jóvenes porque yo sé que este mundo no es fácil, la vida no es fácil, pero con la determinación, el apoyo de todos van a poder salir adelante. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.